Carla Luna que ya no está aquí Ahora ya Erika, por ejemplo presentó su canal de YouTube justo el día en que es el aniversario de la hermana ¿Tú crees que eso está padre? O voy a hacer un homenaje o presento mi canal de YouTube Sí, claro Es una jaladota No, mira, no puedes George, estarte colgando sobre todo porque, mira dejan atrás todo el rollo legal, toda la parte de las niñas ya se enfocan ni siquiera en la hermana ni siquiera en Carla Luna que ya no está aquí, ya está fallecida no se enfocan en los papás, no se enfocan en las niñas, no se enfocan en nada ya es en ellos, o sea, ya es una guerra trasladaron la atención que originalmente era el personaje de Carla Luna a la atención ahora de los amigos y de la hermana ya, o sea, los reflectores son para ellos ellos utilizan esta fama o este reflector para sus propios intereses y lo demás mira, ya quedó allá ya no les importó ya no les interesó y no está padre porque finalmente pues sí, efectivamente la que trabajó la que luchó para poder conseguir que se pusiera la familia Luna en los reflectores pues obviamente fue Carla y ahorita ya no está ¿no? y todo lo que se hizo por parte de los medios y la que batalló la que batalló con su historia de vida la que tuvo que tolerar al otro patán que la golpeaba y que la trataba mal fue Carla Luna no fue Daniel no fue Erika fue Carla la que toleró y aguantó y se cayó muchas cosas hasta el día que murió y ahora vienen y hacen un circo echándose a hablar de que si tú hiciste esto tú hiciste lo otro cosas que yo me callo porque mejor no lo digo este Daniel anunciando pero yo ando vendiendo mis salsas no sé qué salsas hará ni me importa pero hablando de sus salsas Erika hablando de su programa este su canal hizo una conferencia para hablar del canal ya 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 se perdieron perdón no sé no sé no sé